Música Nunca más las nuevas generaciones serán olvidadas y por ustedes es que estamos acá deportistas porque ustedes son el futuro de Lima 2019, de 2020, del 24, del 28 Esto recién es un comienzo, sumemos y trabajemos en equipo Solo así vamos a conseguir nuestro objetivo No solamente valentía, coraje, sino algo que en algún momento nos hizo levantarse donde se encontraban, agarrar una pelota y decir claro que puedo, gracias por el ejemplo, gracias por haber marcado mi vida en un día tan especial como este Estoy muy agradecido Vamos a partir de ahora, como decía Lucha Nunca más serán olvidadas estas generaciones Gracias a Dios, he salido este año en tercer puesto en ranking mundial Gracias a Dios, para mí es Estoy muy contento por estar aquí Y este deporte paralímpico Tiene que crecer para Lima 2019 En realidad, las personas que tienen discapacidad Hacen un gran esfuerzo por hacer un deporte y lo hacen mejor que muchos que podemos hacerlo de repente La discapacidad no es ningún impedimento Al contrario, es una forma de demostrarle a todos en general que uno puede ser tan igual o mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!